Y hace un mes ya que estoy acá en casa. Sí, bien. ¿Cómo estás? Ha cambiado tu vida, ¿no? Imagino, después de todo esto. Y sí, hacer muchas cosas, no hacer poco, cambia. ¿En este momento estás sin trabajar? Sí, sí, sin laburo. ¿Qué pasó con la carnicería? No, la tuve que cerrar. Alquilaron a otro lado, ya alquilaron a otra persona. ¿Y ahora, a partir de ahora, cuando te recuperes, ¿te pensás seguir dedicando a lo mismo? Sí, 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 quiero abrir otra carnicería. Tengo pensado, va. Vamos a ver si se da. ¿Siempre te dedicaste a eso? Sí, sí, era comerciante. Más allá de que ahora estás bien y estás vivo, además, ¿nunca imaginaste que después de un intento de robo iba a terminar tu vida cambiando, ¿no? Dando un giro importante. Y no, nunca, no. No pensé nunca. ¿Hay un evento este fin de semana para colaborar con vos y para poder conseguir una prótesis? Sí, un té bingo ahí. El domingo, 5. Ahora, el domingo que viene. ¿En dónde es y en qué horario? Avillanera, 4.16, a las 2 y media. ¿Está organizado por tu familia, por conocerte? Sí, por amigos, familiares, todos. ¿Cuál es el objetivo? ¿El dinero se juntaría para que puedas obtener una prótesis? Sí, sí, para obtener una prótesis. Tengo que ver al 8, tengo que ir al doctor y me van a decir las medidas, a ver cuánto, más o menos sale. ¿El hospital no pudo conseguirla o sí va a intervenir como para colaborar? Capaz que sí, no sé, todavía no sé nada. No sé nada. ¿Es muy costosa la prótesis? Y vale, sí. Así me han dicho que está arriba, 60. 60, sí. ¿Y una vez que la tengas es como empezar a caminar nuevamente? Claro, volver a caminar, empezar de vuelta. Aprender a caminar sería, pero bueno. Pero se te ve con la fuerza, ¿no? Como para ocupar. Sí, 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 fuerza tenemos. Ya queremos salir a laburar porque ya cansado de estar. ¿Y hoy cómo se sostiene tu familia? Porque vos antes con la carnicería sostenías la familia, ¿y ahora? Está mi señora trabajando, ahora consigo trabajo, así que bueno. Por un lado, bien. Y también te da mucha fuerza, tenés una nena además. Sí, también, eso me da más fuerza, sí. Bueno, Omar, recordamos entonces el lugar y cuándo va a ser el evento. El domingo ahora que viene a las 2 y media, a Villanera 4 y 16. Es La Piedra.